Oh joder, ¿dónde estamos? Si hace rato estaba en mi casa preparando unos ricos tamales, muajajajaja. Yo no sé qué hago aquí aquí de. Creo que estamos en un sitio muy terrorífico alejado de lo bueno. Esperen que voto a mí. Oye, ¿qué fue eso? Lo siento, fue mi demonio que salió de casualidad XD. Sí, claro, un demonio. Miren lo que me encontré en mis manos, es una calabaza. ¿Y para qué nos va a servir esa calabaza? Ni puta idea. Mierda, un tank. ¿Dispare? Oh joder, nunca pensé en volverte a verte mi sexy axe. Mierda, otra vez nos volvemos a encontrar. Esta vez sí serás mi putita. Eso lo veremos. Mierda, ¿eso quiere decir que vino con su hermano? Exactamente, esta vez vinimos muy cachondos para partirle su madre en este mundo terrorífico. Mierda, los hermanos de la destrucción están de regreso, oh joder. Cada vez que escucho tu voz me pone más cachondo, te violaré. Ah, un tank me está metiendo, mano, ayúdenme. Lo siento Roche, quiero salvar mi pellejo de tigre. Listo, ya tumbamos a uno, vamos por los otros antes que nos caiga como la vez pasada. Mierda, la calabaza se cae, ven para acá. Piero, deja la calabaza, solo será un estorbo llevarlo con nosotros. Estorbo será tu puta madre. Uy, la calabaza puede hablar. Y que pensaste, para algo tengo mi boca deformada por noche de Halloween. Eso quiere decir que la calabaza cobró vida, este lugar sí que es muy misterioso. Ya que tengo mi sexy axe, entrega tu desodorante que necesito para mis axilas muajajaja. Estos pendejos no soportan en quitarme mi desodorante, creo que tengo que aplicar mi plan B, que es correr como puta. Y también gemirás como una puta, muajajaja. No me sigas que yo no tengo el desodorante. Todavía hay tiempo para desquitarme, solo quiero probar tu culo. Ayúdenme que me estoy muriendo, mierda me muero, no. Listo, ahora todos podemos seguir. Apuren que estoy llevando la calabaza sin motivos. Espero que no me pierdas ya que soy el más importante de aquí. ¿Cómo que importante? A ver, explícamelo. En el refugio les contaré todo, pero lo único que quiero es llegar virgen de aquí. Cada vez este lugar me da escalofríos, ¿qué opinas Axe? Opino que este lugar está más pendejo como el anterior, que nos enfrentamos a los hermanos tanks, pero en lugar de flores hay sangre. Tienes razón, es la tercera vez que nos enfrentamos a los hermanos de la destrucción, y creo que ellos tienen algo que ver con mandarnos aquí. O puede ser la calabaza. También eso puede ser xd. O mira lo que me encontré, una magnum con rasgos de Halloween. Y también tenemos unas calabazas en forma de botiquines, y se ven hermosos para comer los xd. Cierto, espero que no nos dé una indigestión por comer los xd. Mierda un tank, toma mi calentura muajajaja. Mierda aaaaaa, esto es muy caliente para soportarlo, la única forma es apagarme con tu culo. Aaaaaa, bueno por lo menos lo que me xd. Mierda que fue ese ruido, creo que hay fantasmas por aquí hay mamá. Toma mi barril relleno de bananas muajajaja. Barriles rellenos de plátano, creo que te equivocaste este circo jajaja. No me insultes de esa forma concha de tu madre, esta vez no llegarás al refugio. Mierda mierda, por favor, tengan compasión conmigo aaaaaa. Oye hermano, si no te has dado cuenta el poder ardiente se escapó hay que detenerlo antes que se meta al refugio aaaaaa. Joder, una tremenda manada de violadores están que buscan el desodorante de Axe, espero poder llegar al refugio cuando me levante. Mierda hermano se nos escapó el pendejo, hay que romper la puerta vamos que si podemos. No creo que podamos romper la puerta, esta más dura que la polla del pelado debe ser aaaaaa. Por fin pude levantarme, mierda, si bajo, abran como mierda de tanks, tengo miedito a bajar a que me violen aaaaaa. Creo que esperaré a Rochelle, puede servirme de carnada para los tanks y yo poder salvarme weeeeee. Madre mía, los tanks se están acercando, mejor me arriesgo a bajar aaaaaa. Con la adrenalina los tanks no me podrán tocar. Aaaaaa, hay tanks en la puerta, esto es esparta aaaaaa. Aaaaaa, me quemo, necesito agua para apagar el fuego aaaaaa. No mierda no me azoten que eso duele aaaaaa. Este fuego me está quemando la polla, vamos hay que dar nuestro último golpe aaaaaa. Weyamper, hay que matar a uno para que Piero se levante. Eso estoy haciendo, pero con estas armas de juguete nos complicará mucho en matarlos guajaa. Aaaaaa, o si pude levantarme, ahora a meterme en el refugio con permisito dijo el papito aaaaaa. Oye si, que rico estas papi. Aaaaaa, mierda me están dando tremenda violar a los tanks aaaaaa. Vamos Piero, nosotros creemos en TXD. Pero que malos que son aaaaaa, o si Rochelle, te estaba esperando en el momento justo aaaaaa. Estás hablando en serio, espero que sea una buena idea estando yo acá. Si si, tendrás un buen protagonismo, pero con los tanks muajajaja. ¿Qué? ¿Con que de eso se trataba aaaaaa? Pobre Rochelle, saldrá más violada que una manilla de ruedas en pleno motor. Oyeam, ¿dónde has puesto la calabaza? Tú lo llevaste si más no recuerdo. Estás junto con la canasta guajaa. Aaaaaa, menos mal te lograron salvarme porque si no ya les hubiera pegado la maldición. ¿Y de qué maldición nos estás hablando? Creo que solo estás para perjudicarnos a nosotros. No para nada, yo soy de una calabaza bondadosa que solo quise ponerles a prueba con sus mayores temores, porque veo que ustedes no superan sus propios miedos. Con que tú nos has mandado a este mundo de terror, para ponernos a prueba, creo que esto será un reto para mí. Creo que para mí también, ya que tengo miedo a que mi PC no pincione aaaaaa. No mientas, yo leo la mente y veo que tú tienes miedo a las alturas. Ah, si es así no lo sabía. O si, pude entrar, ahora sentirán el verdadero terror al ver mi tremenda polla de acero sol. Vamos mis muchachos, hay que meterle balazos en todo su cuerpo asqueroso que tiene. ¿Cuál asqueroso? Si yo tengo el cuerpo más perfecto de todo el mundo zombie, si quieres que te lo demuestre, siéntate y ponte de rodillas y chupame el aaaaaaaaaa. Listo hermano, ya pude entrar, ahora hay que sacarle la mierda a estos pendejos que por sus culpas mi polla se quedó tostada. Ya matamos a la peste, ahora vamos por el otro, no dejen que nos golpeen aaaaaaaaaa. Mierda aaaaaa, no soporto. Ayúdenme pendejos, porque son así el no ayudar a una gota inocente aaaaaa. Lo siento pero si abrimos la puerta, unos tanks entrarán y no queremos terminar machacados. Mejor hay que dejarle a que se mueran para así ahorrarnos munición guajajaja. A ver voy a tratar de ayudarla. Aaaaaa, son como mierda, que se jodan guajaja. Bueno gente cortaré esta parte ya que la voz se demora un culo. Ya han pasado más de 10 minutos y miren a donde le mandaron los tanks. Ya me estoy haciendo viejo guajajaja. Poetiero para tanta huevada, mátala ya después revivirá. No sé por qué te estoy haciendo caso, pero lo haré. Mierda, digan no al hacker aaaaaa. Listo mis mujeres, ya estamos listos para la siguiente oleada que nos vendrá. Espero poder salir de aquí ya que tengo miedito, guajajaja. No te asustes aaaaaa, mierda y esa cara de donde salió, ay mamá aaaaaa. Una pregunta Rochelle, ¿cómo te fue en tu luna de miel con los tanks? Si sentirías lo mismo que yo, ya te quedarías traumado de por vida, pendejo. Aaaaaa, ayuda a muajajaja. Qué rico guate, dame más aaaaaa. Vamos por las escaleras, ya que abajo nos violaran duro y sin compasión aaaaaa. Aaaaaa, lo dice porque a ti te violaron por las alcantarillas, guajajajaja. Cierra el pico negro, o yo te lo cerraré a pura pinga xd. Maricón, hoy pendejo, no me pierdas ya que no quiero que esos tanks me lleven a su orgía mañanera. Aaaaaa, no te escapes que no puedo correr más rápido, ya que me pesan los huevos dorados xd. No me des puñete que yo no hice nada malo guajajajaja. Yo llevaré la calabaza ya que Jumper ya no puede llevarlo. Vamos hermano, tenemos que atrancar este camino para que no puedan pasar. Estoy yendo en camino aguanta un poco. Oigan creo que vi una sombra pasando por los árboles. Tienen que salir de estos bosques, ya que se manifiestan cosas muy raras que ustedes nunca lo podrán sentir. Aaaaaa, recógeme rápido aaaaaa. Ya te tengo, pero dime, que cosas raras podrán aparecer por aquí. Espero que no sea la llorona aaaaaa. Bravo. Ahora vamos por el poder ardiente, que necesito su calentura xd. Por lo menos queme a un río de tanks. Espero que se mueran para poder levantarme aaaaaa, como quema este fuego aaaaaa. Aaaaaa, y esa cara de donde salió, creo que en estos bosques están embrujados hay mamá aaaaaa. Ya ves que te dije, levántame que las hormigas están entrando por mis ojos aaaaaa. Ya te tengo, ahora vamos a salir de estos bosques ya que con la manifestación que vi, ya me da miedito aaaaaa. Aaaaaa, procura que no salga Freddy Krueger, ya que ese concha sumarete mete cuchillo sin piedad. Tienes razón, me tomaré con calma las cosas que vea. Oh joder, por fin buenas armas, me llevaré la AK-47 para fusilar a los tanks muajaaaaa. Tomas as en tu culo. Aaaaaa, de donde salió ese tank, pero no importa me inyecto adrenalina para escapar de este violador. Aaaaaa, ven con papá. Aaaaaa, procura no soltarme ya que me están doliendo toda mi sexy cara malvada aaaaaa. Mierda, estamos demasiado lejos de los otros, como siempre dejándome atrás y yo comiéndome toda la mierda. Con tal que me lleven sanito al refugio aaaaaa. Ja ja ja, pero que pendejo, los otros ya están llegando al refugio y te dejaron solo con esa calabaza, esta vez si saldrás violado brutalmente muajaja. Vas a ver que saldré ileso de aquí, mierda espero que no me pase nada con estos rayos láser. Esos rayos láser son inofensivos, solo activa una alarma y creo que los otros ya lo desactivaron. Mierda hermano, que fue con los otros, espero que ya los tengas listos para violar los que tengo unas ganas de puta maré. Lo siento hermano, ya se metieron al refugio aaaaaa. Oe calabaza, arriba estará complicada la cosa, solo me queda hacer esto. Que cosa aaaaaa. Bien, quédate hay un momento, ahora subiré tranquilo para poder recogerte. Sorpresa papu, ahora de aquí no tendrás salvación, mierda creo que pise una sandía XD. Aaaaaa, vamos tank, empújame si si, gracias por la avalancha XD, vamonos. Mierda hermano, por tu culpa se nos escapó el pendejo, ahora ya no podremos saborear su culo carajo. Mierda a la hora que llegas Piero, ya estaba pensando que los tanks ya te habían matado XD. Si claro, ustedes como unos correlones me dejan solo a a a a. Con tal que tengan la calabaza, no nos hacen bola guaja a a a. Oigan mierdas, abrenos la puerta, que solo vengo a pedir dulce o truco. Dulce no tenemos así que jódete. Y el truco si tenemos, y es matar a Rochelle. Pero que pendejo guaja. Mierda hermano, solo nos queda atrapar a la otra pendeja que se nos está escapando a a a a a. Oigan no me cierren la puerta a a a a a a a. Lo siento XD. Creo que la bot se demorará un culo, es mejor matarla de nuevo XD. Claro que no papu, esta vez si tengo esperanza que llegara al refugio lo más antes posible. Bueno, solo nos queda matar a estos tanks que están intentando romper la puerta que por gusto lo hacen. Ahora que tenemos estas armas que son la hostia, podremos matarlos sin complicaciones guaja a a a. Hermano, ¿cómo vas con la presa? Se me está poniendo difícil. A cada rato lo tumbamos y se levanta de la lava a a a a. Ah por cierto, estos trajes que tenemos, se ven muy chulas XD. Cierto, cierto, y también tenemos una capa con rayos de Halloween, guaja a a a a. Y tengo un color bien celestial, guaja a a a. Y yo tengo un color bien sangriento, guaja a a a. Y yo, tengo un color que representa la naturaleza, guaja a a a a. Creo que tu color representa el vomito del bomber, guaja a a a. Pero que salsero que eres XD. También tenemos unos gorros casi idénticos a los raperos XD. Guaja a a a a a a, esto no es vida XD. Mierda a a a a a a, no aguanta mi polla a a a a a a. Otra vez tumbaron a Rochelle, creo que es mejor ir a ayudarlo. No no vayas, que no queremos verte como los tanks te violen de nuevo. Tranquilo Pierrox, de seguro se la arreglará solo con los tanks guaja a a a a. Mierda Jumper, metemos no al refugio que viene un tank. Ciérrate puerta. A a a a a a a, no me cierren la puerta, que no aguanto en conseguir el desodorante de Axe, guaja a a. Fusilemos los imponcho, vamos mis chicas XD. Toma toma guaja a a a a a a. Tra ta 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 ta, tra ta ta ta, tra ta 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 ta. Siente mis plomos. Ja 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 ja. Es mucha potencia para mi sexy cuerpo a a a a a. Mierda hermano no te mueras que la otra se me está escapando a a a a a a. A la hora que vienes ya me moría a a a a. O si pude entrar, ahora considérenme como una pro. Te consideraré como una prostituta. Ja 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 ja. Ja ja ja. Eso es. Miren lo que me encontré, una guadaña con una calavera. Oye si, yo también encontré un OXD, cojan estas balas incendiarias para quemar polla. Ya los cogí, ahora vámonos de este sitio. Ah por cierto donde estamos? Estamos en una mansión así que tengan cuidado con lo que ven. Ay mamá a a a a. Y para cuando mi presentación, donde están mis modales? Haz lo rápido que ahorita van a aparecer los tanks. Ya hemos aparecido con ganas de aplastarles sus huevos XD. Mierda estos tanks no se cansan en perseguirnos nooo. Listo hermano ya tumbamos al más pro del grupo, ahora vamos por el otro prostituto. Ja 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 ja. Ahora si aprovecha en presentarte. Pues hola me llamo Zeus y vine a ayudar al papi Pierox. Un gusto XD. Oye si, un nuevo integrante estará a punto de sentir de las peores violaciones de toda la historia muajaja. Ya me puse más cachondo. Oh, estos tanks se están volviendo sofílicos cachondescos a a a a a a a a a a. Mierda a a a a a a a. O si hermano, vamos por Zeus que quiero que pruebe mi verga de 50 pulgadas. Ja 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 ja. Hola Axe, ¿en que estás? Acá pues, intentando averiguar el futuro. Ja 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 ja. No digas eso que nos puede caer algo peor que esto. Mira los otros, se fueron corriendo como una puta sin sencillo. Ja ja ja. Vamos a alcanzarlos antes que los tanks los violentos muajajaja. Oye pendejo, no me sueltes que esto se va a descontrolaaaaaa. Ya ves, yo sí sé adivinar el futuro. Ya hemos terminado con el rojizo y el amarillento, ahora te toca a ti mi verdulaga. Axo no me dejes solo aaaaaaja. Son muchos, mejor me voy de aquí xd. Son como mierda de tanks, espero salir de esta mansión vivo Oh hermano, no hay que permitir que el rojizo se lleve la calabaza, hay que detenerlo Ahorita lo chapo a ese correrón Vamos calabaza, nosotros si podemos bajar Espérenme, que no conozco el camino No, socorro, ay mamá No Listo hermano, ya tumbe al poder ardiente, vamos por los otros Mierda, ya me acorralaron estos tanks, ayúdame ya Lo siento, primero soy yo, y luego ustedes boja Maldito No puede ser, bueno Axe nos vemos en el infierno ¿Qué hago aquí? Se supone que debería estar muerto Ni yo mismo sé por qué, ya estaba a punto de ver una luz roja ¿No habrá sido Jumper? Ah, de seguro puede ser XD Yo soy rojito, pero de corazón boja Mierda, ¿cómo es posible que todavía sigan con vida, si los hemos violado brutalmente contra el piso? Ni yo mismo sé por qué, oye Jan ¿Por qué tienes ese sable con una calabaza de adorno? Es un regalo que me dio la calabaza, por haberle salvado la cabeza, boja Es un obsequio de mi parte, no tenía de otra para agradecerle por llevarme Debiste saberle regalado un par de frutas bien sabrosas Pajero de mierda Hola hijos del demonio, si quieren que les salve sus culos, solo tienen que llegar a los bosques Ahí les esperará mi barco y espero que todos ustedes salgan y les os de esa orgía muajajajaja Por fin saldremos de este mundo, ya estaba a punto de vomitar XD Solo tienen menos de 5 minutos, para que lleguen o si no me voy a la mierda No te preocupes que lo haremos en menos de 4 minutos jajaja Oe Pierrox, mira donde está la calabaza ¿Pero qué coño hace ahí? Ayúdenme que no quiero estar aquí No te preocupes que ahorita te bajamos, pero sufrirás mucho Concha sumaré, no pueden usar otro método Jam de mierda, no le dispares de esa forma ya que lo estás llevando así a la derecha, deja que yo lo haga Sorry XD Vamos, caete caete, bien, ahora si podemos seguir Por culpa de ese pendejo tuve que sufrir todas esas balas para que me bajen Déjame adivinar, fue Jamper Oe que hablas, yo no he sido el que votó a la calabaza por el techo, ha sido Zeus el que lo votó ¿Estás hablando en serio? Si pendejo, él fue el que me votó como cualquier huevada, pero él no sabe que cualquiera que me haga este tipo de bromas, les va a caer la maldición, tarde o temprano le caerá por chistoso Me olvide contarle eso a Zeus Ayúdenme por favor Ya está en el piso el poder ardiente, ahora vamos por esos dos pendejos Yo me largo de aquí, ¿qué? Jamper, no me dejes solo con este profeneta Tu destino está marcado con tu culo en tu mano Como siempre dejándome atrás y yo comiéndome toda la mierda Vamos hermano, hay que darme duro contra la pared No, mataste a mi hermano, te vengaré hermano te lo prometo Me alegra decirlo Ya llegaron los refuerzos, ahora vamos a matar a esa huevada Si tú estás abajo Es que recién llego No se preocupen que ya lo mate Ven con tu papi calabaza, que estarás a salvo Menos mal, ahora vamos a salir todos juntos de este lugar ya que los tanks estarán amontonados por los bosques Miren buenas armas No tengo tiempo para coger esas armas, ya que estoy llevando la calabaza Miren a Zeus, está bien lejos de nosotros, tal vez ya llegó No lo creo Patu, te aseguro que uno de nosotros no llegará Todavía no hay que cantar el gallito, que todavía seguimos con vida Miren a los tanks, de seguro Zeus les quemó sus pollas Vamos que todavía podemos alcanzar Mierda mi polla se quema, no les dejaré que se vayan tan fácilmente No me ignoren mierdas Vamos no se detengan que les brindaré un poco de mi poder maligno Tiraré esta vomitona, espero que deje cielo a ese tank Oye hermano, ya llame a toda mi banda para partirle sus madres a estos corredones Bien hecho hermano, ahora hay que demostrarles porque nos dicen los hermanos de la destrucción Esto estará complicada, me inyecto y, ya de mierda, para que chuchas vas a llevar la calabaza si yo lo iba a llevar La calabaza estará sano y salvo conmigo, solo te feo Mierda Me quemo, me quemo A ver si les ayudo con este consolador Vamos calabaza, hay que dejar al Axie que se muere Mierda, unos tanks se metieron Mierda, perdimos a Zeus, que en paz descanse Esos rumores que nos dijo la calabaza, de que la maldición nos perjudica a nosotros y se volvió realidad Eso le pasa por botarme como caca No hay que permitir que se vayan Vamos calabaza, hay que pensar en positivo para que no nos pase nada Ya estamos cerca del barco No, pero yo no me rendiré tan fácilmente De una u otra manera ustedes vendrán acá Y no correrán la misma suerte les aseguro Yo estaré preparado en cualquier momento Pero igual mi querido Tank, jodete jodete Ha, 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 ha Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Les dejo con un extra divertido.